¡Hola! Hoy estamos en un evento muy tendencia. Una de las referencias máximas de la moda chilena, Catapulido nos presenta su colección con la marca Sweet Gel. A mí me interesa saber cuáles son sus propuestas para este verano. Así que vamos por ahí. De ahora estamos con Cata, que a dibujar toda esta colección sobre la parte rockera. Esto en realidad está inspirado en una mujer deportiva, pero también muy femenina, muy sensual y urbana también. Y bueno, la idea es que la chica, por ejemplo, acá, que empieza a ocupar el chorcito de noche, porque esto es un chor de noche, se empieza a desflecar y se empieza a carretear. O sea, lo que yo quiero con esta colección es que se empiece a carretear la ropa y que esa es la idea. Ojalá que no esté nueva. Ojalá que cada vez que esté más usada, esté más linda. ¿Me entendí? La polera esta, esta y aquella, es dos en uno. Es una polera que tú te la puedes poner muy escotada. Sí. O si no, te la puedes poner al revés con la espalda. Ah, vale. Es dos en uno, ¿cachai? Esa es la idea. Y bueno, la idea también es combinarlo con los shorts, ¿cachai? Voy a mirar un poco lo que tiene para mostrar algunos detalles. Muy de temporada. Tenemos esto, toda la estacha, todo lo que es metal que sale, lo que muestro siempre en el programa. Una vez os mostraré, es súper fácil de hacer. Porque va con tornillos, es muy fácil de hacer. Y con eso, con una jaqueta básica, tú pones eso y da un toque rockero. Aquí en Dorado da algo de romántico y no pica. Vamos a ver una compradora esta noche. Begoña, hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tú? Sí, sí, bien, muy bien, muy bien. ¿Qué te quieres comprar? A ver. Me quiero comprar este vestido que diseñó la Catita Pulido, que está acá al lado mío. Escozado de atrás. Sí, escozado de atrás, bien bonito. ¿Te lo aguanto? No te lo robo, ¿eh? No, sí, robármelo, por favor. Y este chalequillo para las tardes de verano. Esto es lo más importante, mi cartera. Me encantó. Carísima. Tres lucas me costó. Sí. Lo máximo. Me encanta por eso. Sí. Lo máximo. No, yo creo que hay que hacer las cosas con... Yo, en general, no me compro tanta roca, sino que voy reciclando muchas. Sí. Este vestido me lo compré hace mucho tiempo. Sí. Que es como una onda como un poquito como más fina, más naive. Es eso. Y que como es tan básico a nivel del corte que tiene estos detalles, favorece siempre por engordar, adelgazar, queda igual. Y eso es intemporal. Hay vestido que se pone en un closet intemporal. ¿Esto es intemporal? Sí. Para mí, esto en 10 años es todavía bien. Pega igual. El zapato tiene la misma onda que el vestido a nivel pin-up retro. ¿Por qué? Porque tiene aquí, miramos, te tocó el pie, ¿vale? Sí. Aquí los lunares, el nudo delante. Es como una foto, una pin-up de los años 50. Y el pelito también jugué un poco. Me resultó este peinado que estoy súper orgullosa. No sé cómo lo logré. Y lo más importante es mi medallita de Kuan Yin, la diosa de la misericordia. Vale. Y ese es mi look. Para mí, el top de look es el bolsito. Me encanta. Siento que es lo máximo. Es lo máximo. Es lo máximo. Es calor, sintiendo que soy para ti. Abrazame. ¿Qué te pareció lo vestido? Me encantó, me encantó, porque es bien dark. En todo caso, yo vengo demasiado primaveral, parece, para la colección. Que era el punto de color para la fiesta. Es que miraba todo el mundo muy oscuro. Tienen todos de negro y yo solo flor. La casa de la pradera un poco, ¿no? Sí, me dicen Laura Ingall. Vamos a mirar el look primaveral. Este año se lleva lo largo, uno. Sí. El largo. Muy importante, las uñas. Y vemos las uñas azules, que van con el collar, el sujetador, que se puede mostrar, y el vestido, lo conjunto. Mira, las pulseras, es bonito. Dase una vuelta. Esto es muy el comeback de los años 70, sobre todo el color, y para la primavera es fantástico. Una piel bronceada, pero no quemada. Natural, natural. Natural. Es mi color, Fred. Muy bien. Como os he dicho, este año se puede mostrar el sujetador. Así que lo ve en negro, y no vale la pena esconder. La pequeña pulsera fina, con piedrecita, muy de tendencia este año. Y azul para ir en concorde con el vestido. Y lo lleva puesto con botines plano. Este año se puede llevar los botines de cuero en verano. Aquí tenemos la típica rubia, piel blanca, con vestido rojo. Es bastante bonito. A mí lo que no me gusta es que el vestido sería para mí como demasiado corte o le falta escote. Sobre todo yo creo que este año, chica, el vestido rojo se puede llevar, pero hay que atrecharlo con color. Es decir, no llevarlo con bolso negro y zapato negro. Sería esto como da un toque muy clásico. Se acaba este evento que era un evento muy representativo de la moda street fashion. Es decir, moda callejera. Nos despedimos. Bueno, se despide el catapulito para mí del programa. Muchas gracias por haberme acompañado. La noche fue un éxito, la colección también. Ya se han agotado algunas prendas y estoy súper contenta. La verdad que estoy muy feliz y estoy agotada. Así que me voy a dormir. Gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Chao.